Hay que hacerlo. Y no se puede gobernar el país desde un escritorio, desde una oficina. Hay que caminar, hay que salir, hay que viajar. Y eso es lo que estamos haciendo. Hoy día hemos estado en Nexuya, en Bon Humboldt, y mañana, ayer estado, el sábado he estado en otras regiones del país, he estado en Loreto, y mañana me voy a otra región del país a seguir recorriendo. Ya en la tarde despacho con los ministros hasta tarde, y al día siguiente salimos. Porque para entender lo que pasa en el país, hay que recorrerlo, hay que caminarlo, hay que viajar. Mirar a la gente, escuchar a la gente, saludar a la gente, y ver que las necesidades que tienen son importantes. Puede ser que haya distritos o comunidades que tienen su centro de salud, pero hay otras que no las tienen. Y ya estaba escuchando y ya estoy trabajando. Mientras estaba hablando Manuel, mientras estaba hablando Teo Gamarra, su congresista por Ucayali, mientras estaba hablando nuestro alcalde de Paría, ya estaba tomando nota, ya sé que necesitan una serie de servicios que todavía faltan. Por eso el tema es acá que tenemos que ir construyendo infraestructuras para reducir la brecha de desigualdad. Necesitamos hoy día avanzar en eso. Tenemos ya pensión 65 en Iparía, me parece. Muy bien, ya lo tenemos, hay que expandirlo. Pero antes de este gobierno no había pensión 65. Antes de este gobierno juntos no llegaba acá. Ya está llegando. Y todavía falta llegar Beca 18, el FICE, falta llegar CUNAMAS, que nos permita cuidar a nuestras criaturas. Y, señor alcalde, si usted me da un terreno saneado, yo le construí un CUNAMAS a costo del gobierno. Pero necesito un terreno saneado. De igual manera, si me da otro terreno saneado, le construyo un polideportivo acá. Me tiene que dar terreno saneado. Si no me da terreno saneado, no le construyo a nadie, ustedes lo cuelguen acá al alcalde. ¿Por qué? Porque queremos desarrollar. Sabemos que también tienen el problema de la telefonía. Así que ya estamos llamando al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para ver la antena, para que tengan, a través del FITEL, puedan tener ustedes telefonía. Hay tantas cosas que todavía hacer. Vamos a ver el expediente en la cartera. Quiero ver lo primero del expediente. Quiero saber cuánto va a costar. Quiero ver si hay factibilidad. Y lo hacemos también. Entonces, yo quiero decirles con esto, que para nosotros, para este gobierno nacionalista, ustedes son importantes. No solamente son importantes los que viven en la ciudad. Son importantes las que viven en el campo, en las comunidades nativas y pivos. No, en Belén, Fátima y tantas otras comunidades que tenemos. Curiaca, me falta una más, Vistalegre creo que es. Vistalegre, ¿no? Y tantas otras comunidades más. Tenemos que llegar ahí. Entonces, vamos a enviar, en esta semana vamos a enviar a una persona más, a un delegado, que vaya viendo con calma que otros proyectos necesitan. O si no, a su alcalde que vaya a Lima a visitarnos con sus proyectos para trabajar juntos. Porque así trabajamos nosotros. Queremos escuchar a los alcaldes. No es como antes, que llegaban los alcaldes a Lima y les hacían hacer cola. Tenían que invitarle su almuerzo al mesa de partes para dejar un documento, si no, no la aceptaban. Y de ahí tenían que pedir como mendigos, están pidiendo por favorcito al viceministro, al director, al secretario general para que los atiendan. Aquí no. Cuando vienen, yo mismo a veces los atiendo también. Porque los escucho, quiero saber cómo están las cosas por ahí. Y eso es lo que quiero trabajar con ustedes, inclusión social. Por esto es que esta obra, este centro de salud de casi 9 millones de soles, es una muestra del amor que les tenemos a ustedes. Del respeto que les tenemos a ustedes. Y porque queremos que nuestras criaturas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras familias, tengan un desarrollo de calidad. Tenemos que entender que la selva, la Amazonía, tiene que ser desarrollada. Y tenemos que tener una visión de desarrollo amazónico. Que es lo que este gobierno viene cultivando y viene trabajando. Por eso hablamos, como Ucayali, hablamos de la carretera por la selva, que vaya desde Villarrica en Junín y que salga en Bonjumbo, para que se integre a la Federico Basadre. Hablamos de la carretera que vaya de Pucalpa a Talaya y salga por Portocopa, cruzando el Perené y que salga hacia Junín, hacia Satipo. Hablamos nosotros del hospital. Hablamos del malecón de Yaridacocha. Hablamos de mejora de colegios. Sobre todo en el área rural, de proyectos de agua y desagüe. Yo le digo a Manuel, nuestro presidente regional, como a todos los alcaldes, que mientras me pidan proyectos de agua y desagüe, no tengo problemas. Lo que no me voy a dar es plata para que me hagan monumentos, me hagan plazas. Para eso no les suelto un sol. Porque ya estamos cansados de esas cosas. Necesitamos obras que realmente sirvan a la gente. Obras que realmente ayuden a nuestros hijos. Eso es lo que queremos hacer. Por eso es que en este gobierno nacionalista, de amor por el Perú, sentimos realmente que tenemos que darle oportunidades a las comunidades nativas, a los pueblos en las zonas de frontera, a los pueblos que están en la cuenca amazónica, en la cuenca de Lucayali, del Marañón, de tantos ríos, porque nacen comunidades. En las celdas se pegan al río las comunidades. Por eso está bien hablar del sábado fluvial. Hoy día tenemos ya el SAMU en Pucalpa, ¿no? Este SAMU es el servicio de atención móvil de urgencia, una atención móvil de salud. Quiero decirles a nuestro alcalde, a nuestro presidente regional, que nosotros ya hemos comenzado a construir los PIAs, que son los programas de inclusión social sostenibles, que ya tenemos en el Napo, en la cuenca del Napo. ¿Alguien conoce el río Napo? Ahí está por acá, uno, muy bien, ¿no? Ahí hay unos cuatro, cinco, muy bien. En Loreto ya hemos construido una embarcación, que se la quitamos ahí, la decomisamos a los narcos, y la hemos construido, la hemos convertido en un hospital flotante, y que tiene el Banco de la Nación, que tiene la RENIEC para sacar de energía, que tiene una serie de servicios, y que lo llevamos por la cuenca del Napo. Ahora, en el CIMA Loreto, estamos construyendo tres embarcaciones más, y que vamos a repartirlos en las cuencas, y vamos a llegar a doce embarcaciones. Una de ellas va a tener que venir también para Ucayali, para poder darle servicios de salud, programas sociales a nuestras comunidades, que están acá en la ribera de Ucayali. Tenemos que trabajar juntos. Y yo sé que el Estado debió haber llegado hace 50 años acá, y no ha llegado el Estado. Como también me dicen, nunca ha venido un presidente. ¿Por qué no vienen los presidentes acá? ¿Por qué no vienen a Iparía? Así es. ¿Y por qué creen que no les da la gana? ¿Por qué creen? No quieren trabajar. Orgullosos, soberbios. ¿Por qué creen que no viene un presidente a Iparía? Así es. Porque para ellos, para los gobiernos, ustedes no han sido importantes. Porque solo era para sacar madera, o para sembrar algo de fruta, pesca, pero de los que hacían ustedes no vivía el Perú. El Perú vivía de la minería, y acá no hay minería. El Perú vive de los recursos naturales, pero de acá no lo están sacando, porque no hay carretera ni siquiera tornadista. Entonces, ¿cómo extraer recursos naturales? Por eso, es que como no había nada que hacer acá, no había proyectos para acá, no había ni siquiera un proyecto educativo, ni de salud. Los gobiernos no miraban Iparía con importancia. De repente, ni siquiera Ucayali. Entonces, lo que ha pasado es que, mientras una parte del Perú ha desarrollado, el resto del Perú, nuestra Amazonía, se ha quedado, se ha quedado. A pesar que la gente quiere trabajar, a pesar que la gente chambea duro, entonces, pero el gobierno no acompaña. El gobierno no acompaña el esfuerzo de Iparía. No acompaña el esfuerzo de las comunidades. Y entonces, la gente se siente mal, porque no tiene ni luz. Estamos con un motor acá para tener luz. No hay carretera, no hay un aeródromo, no hay muchas cosas que necesitan. Y muchos de nuestros jóvenes, cuando ven que no hay oportunidades en Iparía, ¿qué hacen? ¿Se van a Puscalpa? ¿O se van a Satipo? ¿O se van a Lima? Porque así es, se van al Ejército también. Quiero decirles que con eso, les estamos diciendo que queremos quedarnos en Iparía. Queremos quedarnos como Estado, aquí. Y que nadie nos saque de acá. Que el Estado ya no se vaya a Iparía, porque si no van a pasar 50 años más para que regrese nuevamente. Este gobierno nacionalista se viene a vivir a Iparía junto con todos ustedes. Muchas gracias. ¡Que viva Iparía! ¡Que viva Ocayán! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Que viva Perú, carajo! Muchas gracias.